Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Bienvenidas al vlog, no es vlog, perdón, al video de hoy de charlas con Velo. Ya ha sido, no tengo ni idea cuánto de que no les he firmado uno de estos, y como siempre les digo, no solamente a ustedes, pero a mí me hace muchísima falta. Aunque no son de mis videos más vistos, yo ustedes saben, no lo hago por las vistas, ni por nada del estilo, yo lo hago porque nos ayuda a mí, y nos ayuda a ustedes. Entonces, siento de que mientras más videos me llegan más culpable, me siento de no filmar estos videos, porque digo como que es gente que obviamente necesita como que un consejito, o que alguien le escuche, y pues siento que estoy faltando mucho en eso. Como ustedes saben, Alice esta semana estuvo enferma, entonces prácticamente esta semana fue perdida, porque todos los días lo único que hacíamos era estar en la cama, ya no quería hacer nada, pasaba solamente abrazada conmigo. Lo que obviamente no me enojo, pero productividad fue negativa. Entonces, hoy que tuve un tiempito, dije voy a filmarles uno de mis videos favoritos, para simplemente, como ustedes saben, hablar, conversar, ponernos al día, como si pensamos, simplemente nuestras charlas, charlas de amigas. Así que, ¿qué les parece si vamos con el video? Y me da incluso pena porque el caption, la subject del email dice, espero lo leas pronto. Perdón, pero bueno, aquí va. Hola Belú, te cuento mi historia. Después de 10 años de matrimonio, mi esposo un día me dijo que ya no era feliz, que ya no me amaba, que si él llegaba a la casa, era solo por nuestra hija. La forma en la que actuaba me hacía mucho daño. Muchas veces yo lo esperaba despierta, hasta cuando escuchaba abrirse la puerta de mi casa, y él decía otra vez, esta man, y subía al dormitorio con un despecho. ¿Qué coño es su madre? Ya no llegaba a dormir, se inventaba viajes de trabajo para no estar en la casa. Luché durante un mes por salvar mi hogar. Yo le decía que nos separemos, porque él hacía cosas que me hacían sentir mal como mujer. Ya no quería tener intimidad, me decía que le dolía la cabeza, que no tenía ganas. Imagínate cómo me sentía yo, la mujer más fea del mundo, y no me sentía sexy. Pero me decía, pero me decía, si él no quiere luchar por nuestro hogar, se hubiese ido hace rato. Lamentablemente, Belú, me pasó lo que le pasa a la mayoría de hogares, hoy por hoy, con la llegada de la migración venezolana. Vienen muchos, muchos vienen a trabajar, pero otros vienen a solo conseguir marido para tener dinero asegurado sin explotar el daño que le causan a muchos lugares. Cuando lo descubrí con la persona que ahora vive, le dije, regresa, piensa en tu familia, o ella, y pues se fue con ella. A la semana de separados, ella vivía con ella. Subía ya fotos con ella y su familia. La recibieron con los brazos abiertos a la nueva pareja, a la semana. Aún me duele ver cuando sube fotos con ella cuando conmigo nunca subió nada. Ahora él me dice que seamos amigos por el bien de nuestra hija, que deje todo el rencor a un lado. Belú, ¿cómo puedo ser amiga de la persona que me hizo tanto daño? Y no solo mi hija, que tiene cinco años cuando pasó todo esto. Se puso mal en la escuela, ya no era la niña amorosa que se volvió solitaria, no quería jugar con nadie, no se despegaba de mi lado. Me decía, mami, tengo miedo que te vayas y me dejes como mi papi se fue. Es inevitable para mí no llorar al contarte esto, aunque me duele. Lamentablemente, las leyes no son de lo mejor. Él tiene juicio de alimentos, pero no le pasa nada. Lo único que dice es que no tengo ni para comer. Y cuando sube fotos de viajes, parrilladas y lujos que se da, créeme, si tuviera un trabajo estable, no le pediría ni un centavo. No por orgullo, sino porque él me dijo que yo sé que sin mí no vas a poder. Me vas a llamar a suplicarme, a rogarme que te ayude. Créeme que no lo he hecho, pero he tenido momentos en los que he estado, a un paso de llamarlo. Pero no lo hago. Él se llevó a la empresa que nos costó por muchos años construir, el auto, me dejó sin nada económicamente. Pero yo tengo lo más valioso, mi hija. En este momento vivo con mi mamá, mi hermana y su familia. Y a veces la conveniencia no es muy buena por el tema económico. La convivencia no es muy buena por el tema económico. Pero es más por mi cuñado el problema. Ahora estoy luchando con todas mis fuerzas para que mi hija pueda estudiar. Porque créeme, velo, muchas veces no tengo para comprarle a mi hija sus golosinas. Yo soy la mala bruja, la mala persona que no dejo hablar con mi hija. Mi hija sufre mucho cuando él aparece una semana y luego ya no. No veo el sentido de hacer sufrir a mi hija solo cuando él quiere ser papá, pero solo por teléfono. Yo le di la oportunidad de estar en la vida de mi hija luego de que me bloqueó por más de seis meses, pero falló. Él permite que su familia me escriba y me diga cosas muy feas. Hay momentos en los que solo quiero tomar a mi princesa en brazos, irme lejos y empezar de nuevo todo y olvidarme de todo. Velo, ¿está mal lo que hago de no dejar hablar con mi hija ni que la vea? ¿Está mal no querer ser su amiga después de todo el daño que nos hizo? Espero lo leas y me ayudes a despejar el camino. A veces no tengo fuerzas, pero tengo que levantarme por mi hija. Es increíble cuánto pasa esto. O sea, como que cuando a mí me sucedió, yo les juro que yo decía como que soy la única persona en el mundo. Porque no puedo creer que hayan canallas que hagan exactamente esto. Y empecemos por lo que primero dices de tu mensaje. Este, a mí me ha costado muchísimo llegar a este punto. Este, tú dices, este, que es la inmigración, la inmigración venezolánica, ni sé qué. Cuando el hombre quiere montar cachos, o cuando el hombre o la mujer, cualquiera, quiere montar cachos, no importa de dónde sean. Yo, en un momento, le agarré una rechera horrible a los brasileños. O sea, decía, esta brasileña que vino, o sea, yo, todo, y es imposible no asociarlos con algo así, ¿no? Pero al fin y al cabo, ella no es, este, su país o la gente que es igual que ella, de su propia nacionalidad. No tienen la culpa de que, una, ella haya tenido la poca moral de meterse con un hombre para casado. Y dos, de que tu esposo haya tenido los pocos valores como para irse a meter con alguien de cualquier nacionalidad. Este, cuando estaba casado, cuando estaba contigo. Y es más, cuando tú le habías dicho de que separémonos, de que, para las personas que están aquí, que me están viendo. El momento, el momento, y esto muchachas, siempre tenganlo como que en su mente. El momento que alguien viene y te dice, ya no soy feliz, banderas rojas, salgan corriendo, agarren sus pertenencias y por esta puerta es más recta. Porque eso es simplemente la, la clave, o como quien dice la, ¿cómo les digo? El switch, que las personas que son infieles utilizan para poderse salir haciéndote sentir mal a ti. Porque eso es otra cosa. A ti jamás te van a decir, conchale, fui un canalla, perdón, que no tuve los pantalones para hacerte fiel. No, 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 jamás. Y las personas que han pasado por la misma situación, seguro podrán decir, decir lo mismo. Jamás en la vida van a decirte, perdón, fue mi culpa. Siempre van a tratar de hacer, de que tú seas, de que hacerte ver a ti como la mala, como el ogro, como todas estas cosas. Entonces, este, ya les digo, alguien viene y les dice, ya no soy feliz, agarren sus vainas y por otro lado, porque ya están con otra persona, definitivamente. Lo que sí, y mira que yo tengo a Alice súper chiquitica. Yo no me imagino, y eso es lo que yo siempre, y siempre que hablamos aquí, ustedes saben, les decimos. O sea, él nos hizo un favor yéndose con Alice recién nacida, porque yo no me imagino cómo se te parte el corazón en mil y un pedazos el momento que escuchas a tu hija decir, no quiero separarme de ti porque no quiero que te vayas como mi papá se fue. O sea, pero es que me imagino eso y se me parte el corazón por ti. Entonces, este, es súper difícil. Nosotros queremos proteger a nuestros hijos a como costa, ¿verdad? Y como tú dices, cuando uno pasa por cosas así, mucha gente, ustedes me dicen que Belén es que que fuerte que eres, este, que que bien, que yo no sé si yo hubiera tenido esa fuerza si no hubiera sido por Alice. Yo me levantaba por Alice, yo comía por Alice, yo hacía todo por Alice. Y yo creo que el hecho que ella me ayudó a recuperarme tan rápido fue lo que me ayudó a estar de la manera que yo estoy ahora. Porque, como les digo, es que yo me imagino sin Alice y yo creo que yo hubiera caído en un, en una depresión fatal, este, quién sabe, quién sabe qué hubiera hecho. Entonces, este, como tú dices, por nuestros hijos vamos a hacer todo lo que sea, pero es difícil, es súper difícil y es algo que yo también batallo en el separar el rencor. Es que no, es que yo no le tengo ni siquiera rencor. Yo a este punto le tengo pena. Este, que me da cositas y muchas veces me preguntan, yo veo que siempre hay la pregunta. O sea, Belu, ¿qué sientes cuando lo ves? ¿Qué sientes? Este, ¿cómo lo manejas? Es de lo más equis. O sea, yo llego, le entrego a mi hija, le digo, comió, durmió, hizo esto, tú tienes que hacer esto y punto. Él a veces trata de hacer como que si somos amigos, me, me, me lanzó un comentario y se ríe o algo y yo como que... O sea, no existe eso. Tú no, no estás obligada a ser amiga de él. Este, si tú no quieres ser amiga de él, está bien. Lo único que ustedes tienen que hablar es de cómo está la niña. Y eso es absolutamente todo y eso es lo que yo hago. Yo cuando lo veo, en realidad, me da hasta un poquito de grima. Como que me da cositas pensar de que yo pude haber estado con alguien que, que se comportó de esa manera. Alguien que es tan poco hombre, este, pensar de que estuve con él, pensar de que... Me da cositas, me da, me da muchísima como que... Y de ahí le tengo pena porque de ahí, este, obviamente, este, no sé si lo hace por molestarme o qué, yo no sé. Pero prácticamente yo a él le enseñé a vestirse, le enseñé cosas, yo le compraba toda la ropa y demás. Y habían cosas que a mí no me gustaban, o sea, tipos de chaquetas, tipos de blusas, etc. Y ahora se viste con todo eso, ¿no? Entonces, incluso me da chiste porque llega con las cosas que yo odiaba y yo como que... Si te sientes bien, pues dale, o sea, yo creo que te ves mal, pero... Pero dale, o sea, ahí tú. Entonces, este, definitivamente, este, al principio era súper difícil porque yo le tenía rencor, le tenía muchísimo rencor. Le tenía un poco de odio incluso. Pero ahora, y créeme que con el tiempo se va, porque mientras que tú, mientras te vas, das cuenta lo vacía, que es la vida de ellos. Este, y al fin y al cabo, karma está, pero ahí cito. Entonces, al momento les tocará a ellos los de ellos. Pero, poniendo al punto que quiero hacer, es difícil que nuestros hijos no, no serán afectados por esto. Qué mejor hubiera sido para mí que el señor desaparezca como dijo que quería irse, desaparezca y yo no volverlo a verlo más nunca en la vida, que Alice tampoco lo vea y ya. Pero por el momento, y incluso estos meses o estas semanas, que él ha sido constante con sus visitas, que él la ve y todo esto. Ok, y cuando digo esto, él la ve a Alice miércoles y sábado, son los últimos dos días. Son los únicos dos días que yo escucho de él. Durante el resto de la semana, él jamás pregunta por la hija, él jamás dice cómo está o nada. No, o sea, él los únicos días que tiene hija son miércoles y sábado. Los otros dos días, los otros días, este, no, no pregunta ni nada. Entonces, esto también lo hace un poquito más fácil, ¿no? Pero los días que la ve, este, eh, ha sido constante al punto de que Alice ya lo reconoce. Al punto de que Alice, él llega y ella empieza y que, David, David, porque, eh, no, no voy a enseñarle yo a que ella le diga de ninguna otra manera. Ese es su nombre. Así como yo le digo cómo me llamo, yo me llamo Belén, yo soy tu mamá. De la misma manera yo le digo, él es David. Y si es que después de ella, cuando crees que ella quiere decirle papá, dada, o lo que sea que le diga, pues le dirá. Pero por el momento, yo le he enseñado que él es David. Entonces, este, llega y ella dice, David, y quién sé qué. Y también él no es tonto. A cada rato le llega con juguetes, le llega con cosas. Este, si ustedes vieran el apartamento de él, lo que yo me imagino, porque me manda fotos cuando está con ella, parece un, una juguetería. O sea, tiene Alice juguetes, pero mil y un cosas. Entonces, obviamente, yo me imagino que él está tratando de ganar el cariño de Alice de esa manera. Bueno, punto es de que Alice ya está acostumbrada a él. Y por más de que a mí me duela y me parte en el corazón, lo único que yo puedo hacer al momento es esperar. Y lo que me dice mi familia a cada instante es esperar y rogar de que él sea un mejor papá de lo que él fue un esposo o de lo que él fue ser humano. Bueno, lastimosamente no hay nada que podamos hacer para cambiar el hecho de que esos hombres, así sean una miércoles de hombres, son los papás de nuestros hijos. Entonces, mami siempre me dice algo que yo me lo repito, especialmente en días, incluso como hoy que acabo de dejar a Alice, ahorita les cuento el chisme. Mami me dice que, ¿tú qué quieres? Que Alice crezca y diga, pues no, yo no sé quién es mi papá, ni idea, me dejó cuando tenía seis semanas y ya. O quieres que Alice diga como que, bueno, sí, mis papás están separados, divorciados, pero yo tengo a mi papá. Él está ahí, ha estado conmigo para todas las cosas, entonces sí. Y es verdad, o sea, aunque a mi hija no le faltan figuras paternas, yo no quiero que ella crezca pensando que a ella le faltó algo, porque yo sé que a ella no le falta absolutamente nada. Pero ustedes saben cómo es uno cuando crece y especialmente en los edados, en las edades de teenagers y demás, de adolescentes, a uno todo le ve pero. Entonces yo no quiero que ella sienta de que le está faltando algo. Entonces no está en nosotros trancar esa relación. Si es que ellos quieren, y mira que yo he pasado por exactamente lo mismo que tú estás pasando. Al principio él ni la veía, la veía una vez al mes, una vez cada cinco meses, o sea, iba y regresaba. Y yo te digo, jamás la llama y que ni sé qué, pero los días que está ahí, él está ahí. Entonces, este, no somos nadie para tomar esa decisión por nuestros hijos, creo yo. En el futuro, cuando tanto tu niña como la mía sepan y tengan cerebro, o sea, tengan la capacidad de entender qué es lo que pasó, este, ellas podrán decidir y decirnos, ok, yo ya no quiero ver a mi papá, o yo no quiero ver a ese señor, o sí quiero, ¿sabes? Pero lo que tú no quieres es tener en ti el hecho de que ella te diga, por tu culpa, yo no tengo una relación con mi papá. Él quiso, porque obviamente, como te digo, esa gente que es así, que no puede ser fiel, que no, que tiene problemas aquí adentro, este, siempre te van a hacer a ti ver como el monstruo. Entonces, primero ya va a estar y que, ah, no, es que yo me fui porque tu mamá me hacía infeliz, porque tu mamá me hacía esto, y por aquí, que por allá. Whatever. El punto que ellos, que ellos digan. De la misma manera, en algún momento, ¿qué haces que él regresa y le va a decir a tu nena? Yo quiso tener una relación contigo, pero tu mamá fue la que no me dejó. Y eso es lo que tenemos que pensar en el momento que nos duele o pensamos en que ellos le pueden hacer daño. Que el hecho de que les pueda hacer daño está ahí 100%. Porque yo, todos los días me voy, especialmente cuando la dejo a Alice, o sea, cuando veo el cariño que ahora le tiene ella a él, digo, ¿qué va a pasar el momento que él decida desaparecer otra vez? Lo hizo una vez, lo hizo dos veces. Nadie me garantiza que lo va a hacer mil y una vez más. ¿Y qué va a pasar ese rato con mi hija? ¿Verdad? Pero lastimosamente eso es algo que no podemos, no tenemos el control en nuestras manos. Y lo único que podemos hacer, como te digo, es rezar y rogar a Dios de que sean mejores padres que lo que fueron esposos y seres humanos. Si llega ese dolor, lidiaremos con ese dolor con nuestras hijas de ese punto. Pero en ti no queda la culpa de que tu hija no tuvo una relación con su papá por ti. Que sea por él, que sea porque tu hija no quiere, pero que jamás sea por ti. Que jamás sea tu problema. Como te dije antes, lo de ser amiga, no tienes que ser amiga de él. Y eso tienes que decirle bien clarito también, porque amigos, no. Yo te puedo decir cómo está la niña, cada vez que preguntes de ella te puedo decir qué es lo que está pasando. Si me pides fotos, te puedo tal vez mandar fotos. Pero tú y yo hablamos de nuestra hija y punto. Amigos de que podemos salir y tomarnos un café con nuestra hija o que podemos hablar de cómo nos está yendo en nuestras relaciones. Y él no tiene por qué enojarse por eso ni nada. Porque lo único que ustedes necesitan es de que su hija vea que ustedes dos se llevan bien. Y punto. Y eso es todo. Eso es todo lo que a ella, lo que a tu nena le va a hacer bien. Y eso es absolutamente todo lo que importa. De ahí el resto no tiene nada que ver. Y como te digo, corazón, no generalices, porque yo tengo muchísimas, muchísimas amigas venezolanas que jamás en la vida se meterían con un hombre casado simplemente por papeles o por seguridad económica o por nada. Y eso va, como te digo, en todas las nacionalidades. Y como te digo, yo también les agarré por muchísimo tiempo una rechera horrible a las brasileñas. Y es como que, ¿por qué me voy a meter con todas las pobres brasileñas? O sea, como que no son todas ellas. El hecho de que una vino y se le metió al tipo este por los ojos y que él no fue hombre suficiente para decirme a mí primero como que mira hasta aquí y empezar una nueva relación. O decirle a ella como que no, estoy casado. Eso es algo totalmente de cada persona. No tiene nada que ver con la nacionalidad ni nada. Al fin y al cabo, eso es simplemente falta de moral, falta de valores, falta de ética de cada persona. Es chimbo. Es horrible que estés pasando por esto. Es una situación que no le, no se la deseo absolutamente a nadie porque es horrible. Ajá, y les cuento el chisme. Acabo de dejar a Alice y me sale con que la va a llevar a una fiesta de Halloween. Con la señora esta. Tuve que enseguida llamar a Karol porque mi sangre dentro estaba hirribiendo. Quería arrancar, o sea, arrancarle a mi hija y decirle como que no, 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 no. Tú no vas a jugar familia perfecta con mi hija cuando yo soy la que la crió, cuando yo soy la que la cuida. O sea, y tú la tienes por pinches cuatro horas y vas aquí a estar y que llevando la fiesta así. Respiremos. Y lo que Karol dijo es verdad. Dice, bueno Belén, al fin y al cabo eso iba a suceder. Míralo de este punto. Alice va a tener dos fiestas de Halloween. Porque tiene una con el señor este y de ahí tiene la que está con nosotros. Que es lo que al fin y al cabo ella se va a divertir de ambas maneras, ¿verdad? Lo que yo tengo que pensar diario y lo que te recomiendo que pienses si es que eres creyente y si es que no, pues en karma. Es de que Dios se encarga de cada uno de nosotros. Y nosotros solitos no ganamos nada haciéndonos mala sangre, enojándonos, que nos arruinen el día. No, nada. Entonces, deja que al fin y al cabo Dios se encarga de ellos. Karma estáisito. Cada quien recibe lo que merece. Y tú hacerte mala sangre, ¿a quién le haces daño? A ti. Porque él igual, y eso es lo que yo estaba pensando en este momento. Ok, yo enojándome, yo poniéndome molesta, ¿a quién le hago daño a mí? Yo solita me daño el día. Porque él igualito va a ir a la fiesta, va a pretender que es el padre perfecto, va a estar ahí jugando familia de lo más... A él le vale miércoles de que a mí me está afectando. La que me voy a hacer el daño soy yo. La que voy a tener problemas soy yo. Porque esto ya me pongo de mal humor, me pongo de mal humor con mi pareja, me pongo de mal humor con mi mamá, con mi papá. O sea, no. No, 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 no vale la pena. O sea, no vale la pena enojarnos por algo que no tiene nada de control en nosotros. Lo único que toca decir es, yo te digo, tomar respiración profunda y esperar de que... Yo por lo menos lo veo desde ese punto. Hay un padre celestial que todo lo ve, todo lo sabe. Y al fin y al cabo, cada uno de nosotros, yo, él, tú, todo el mundo, recibimos en este mundo lo que nos toca. Sigue para adelante, mija. Sigue para adelante porque aunque a veces la situación se pone súper, súper apretada, como dicen, Dios aprieta, pero no ahorca. O sea, las cosas pasan y como te digo, qué pena que tengas que estar pasando por esta situación. Pero sí se pone mejor y te lo digo por experiencia. Las cosas pasan por algo, las cosas se dan por algo. Y mejor de que perdiste solo 10 años que el lugar de toda tu vida. Así que ese sería mi consejo. Perdón de que te haya leído tan tarde. Espero que te haya ayudado de una u otra manera. Y que las cosas estén un poquito mejor. Este, como siempre, los comentarios de nuestra comunidad están bienvenidos. ¿Han pasado por la misma experiencia? ¿Cómo fue que lo resolvieron? Este, consejos para nuestra amiga. Y ya saben, de que aquí estamos es para desahogarnos, para hablar con unas a otras. Para simplemente, este, darnos una manita y decir como que está bien, va a pasar. No hay problema. Así que sí, mis corazones, gracias por estar conmigo en este video. Espero que les haya gustado. Y Dios mediante, nos vemos pronto en algún otro video. Un beso inmenso. Las quiero mucho. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.